Antes de empezar con este video, hice una encuesta a mi comunidad si querían que yo en mi próximo video subiera Free Fire o otros videojuegos Y bueno, el 83% dijo que grabara videojuegos, así que pues... Agachate y conocerlo Aquí estamos mi querido amigo Así que, para esta ocasión les voy a traer un videojuego de terror, sí chicos Es la primera vez que voy a traer un videojuego de terror al canal, ya pues que nunca he grabado uno Bueno, sí he grabado uno, pero ya fue hace tiempo, así que otra vez vuelta, voy a grabar otro videojuego de terror No digas mamadas Mary Jane Así que chicos, no olviden dejar su like y suscribirse porque es totalmente gratis Y vamos con la intro ¡Me cago en la leche! Y muy bien chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal No puedo hacer tanto calor ¡Me cago en la leche! Y esta vez chicos, vamos a jugar un videojuego de terror Así que no les hago ya mucho spoiler Espero que se vean este video Vamos a ver si este video puede llegar a más de 50 likes Y más de 50 comentarios Así que no les digo nada más Espero que les guste este video Y nos vemos Oh my god, esto va a ser épico papus Ok gente, ya me encuentro aquí en el juego Yo te doy lo que te quiera Parame en el juego ¡Suave! Así que gente, ya me encuentro aquí en el juego Voy a jugar este videojuego de terror ¡Alto ahí loca! Esta cosa es real hijo Para serles sinceros Ya probé el juego Lo jugué en línea gente Y la verdad Es una experiencia muy bonita ¿Por qué digo muy bonita? Porque estábamos jugando en fácil Y casi no nos daba miedo ¡Ay mi pendejo! Vaya, no encuentro fallas en su lógica Pero gente Voy a jugar solo ¡Oh, por Dios tengo miedo! Así que chicas Si están viendo este video Por favor les pido de todo corazón Que no las quiero hacer traumar Así que si están viendo este video sola Pues cambien de video rápidamente Y mejor te callas Porque me quieres ver la cara de estúpida Pues ya la tienes Puchina pito pendeja O pues No sé Llamen a su amiga Su prima Su hermano Yo no tengo novios Estúpida Y chicos Pues a los chicos No les digo nada Si son de verdad Unos varones Con los Bien parados Ustedes ya saben Pues acompáñenme En esta aventura Tú demuestra Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí Encima de la mesa Bueno mis queridos amigos Lo que faltaba Antes de seguir viendo el video Ya sé Vamos como 3 minutos De habla y habla Y no empiezo el gameplay Si gente lo sé Si no que les quería avisar Que más adelante en el video No se va a escuchar mi voz Bueno si se va a escuchar Pero bajito Y espero que me disculpen Por ese pequeño fallo Pero no les hago mucho spoiler Y sigan disfrutando del video Perfectamente claro Y entendido No puedo hacer tanto calor Miren gente La hora que es 6 y 56 pm Bueno no es muy tarde Para Para grabar Ay no gente No es que Cuando se me acaba La linterna En la batería Abrir La No sé No No gente Yo no No voy a poder Dice tareas Caja de fusil Yo soy un bruto Wow Wow A ver dice Caja de fusil Es fila Encontrar tokens Abrir la puerta La puerta Vale 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 Amigo huele raro Huele a muerto Y a calcetas sudadas Ahí ¿Aló? Huele al bubu De jone y bubu viejo Malcom Buenas Yo por ahí no paso Uy gente Voy entrando Esto me da una mala Espina Gente A ver Escuché bien o mal Es que no le quiero subir No le quiero subir Todo el volumen Uy La la Ay cabrón A ver Gente Me va a dar un infarto Si se me aparece Se cancela el video Y esto que esto Aquí No lo voy a editar Mucho Me cago en la leche Tres ricos doritos Después mamacita rica Preciosa de mi vida XD No encuentro Nada De nada ¿Puedo pasar por aquí? Ay no gente Puedo pasar por aquí Yo recién me di cuenta De ese dato Puedo pasar por aquí Gente Yo cuando estaba jugando Del juego No me di cuenta Que Aló Aló No 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 Ay yo no aguanto ya Ay yo no aguanto No 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 gente Eso debe ser bárbaro Gente Yo no Yo es que yo no quiero Ay no gente Tengo que entrar En serio tengo que entrar Si No A mi linterna En serio tengo que entrar Aló Aló Buenas No Este es el La cancha de Básquetbol WTF Aló Gente No En serio Estoy temblando Estoy temblando Amigos No Se me traba Es que yo Yo siento que se me traba El fuego A ver Amigos Amigos No encuentro nada Por acá Y no En serio Yo No gente No encuentro nada Vamos a ver por acá A ver Vamos a abrir No hay nada Por favor No hay En serio No hay unas Laves o algo A ver A ver Es tu Es tu Esa cosa De música Pero no se Para que es No me la dejas soltar Ya 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 no hay nada Por acá No es verdad Ya no hay nada Por acá A ver Gente Ya A ver Mi momento Ha llegado No Aló No Buenas 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 No 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 Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No 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 Afuera Afuera Chancho Me muero Gente No A ver A ver A ver Abrete 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 Eres un grandísimo estúpido No Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No A ver A ver Amigo Estás ahí Dios No No Te juro Que si desaparece Me va a dar un infarto En los primeros Cinco Segundos Ay Yo no sé por qué Ya Jackson Deja decir Como Vamos 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 De buena No 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 Por favor Por favor Si No Mames Casi Me cago Del susto Ay gente No A la bestia Que esper Una Es que Experimentar esto Esto es la bestia No gente Lo vamos a dejar hasta aquí Lo vamos a dejar hasta aquí No Imagínense que en la escuela salga eso Imagínense que en la escuela salga eso Peor que sale en el hospital y en las alcantarillas Así que dejen su like en este video Si quieren una segunda parte gente Dejen su like porque miren De verdad no hicimos nada Mira Tiempo sobrevivido 7 minutos con 24 segundos No gente Yo lo voy a dejar hasta aquí Nos vemos en el otro video Y bye ¡Suscríbete al canal!